Vamos a realizar este francés en 3D que está en tendencia Hermosuras, bienvenidos a un video más en mi canal Y el día de hoy, pues ya saben, nos vamos a poner a la moda, a la tendencia Que viene siendo este francés en tercera dimensión Te voy a enseñar cómo lo puedes realizar paso a paso de una forma súper súper sencilla Yo voy a estar trabajando con mis uñas, ya saben, de soft gel Así que voy a traer mi cajita y lo que voy a estar haciendo es sobreponer sobre mi uña natural Para elegir el tamaño adecuado según el ancho de mi uña Yo los voy a estar utilizando en una punta coffin Aquí ya tenemos la parte de atrás pulida, así que nada más voy a estar pegando el gel especial para abrir estos tips Colocamos en la plaquita, sobreponemos y llevamos a lámpara por un minuto Recuerda asegurarte de que no se formen burbujas a la hora de pegarlo Ya que de lo contrario se podrían desprender y la duración no sería como la correcta de 3 semanas más o menos Ahí vamos, nuevamente aplico nuestro gel, volteo el tip Y comienzo a pegarlo desde cutícula, bajándolo hasta donde termine mi uña natural Es una presión muy suave y asegurándonos de que se pegue completamente Recuerde que comienzo las Paso como elmercfundedéntico En cuanto tuve ropa estructura Recuerda que el será de las partes Larail se puede ponen Justo. Suena siempre Lwer它 Vas Hasta Cuando Enquisi Novo Empez Por Lo Cuore Por Enquisi Enquisi Voy a traer mi lima y voy a cuadrar muy muy bien Recuerda que con la aplicación de estos tips va a ser importante antes de comenzar la decoración En quitar todo el brillo de la superficie Esto para que nuestro gel tenga mejor adherencia Así que vamos a limar, yo estoy utilizando una spongy De esas limas como esponjaditas y quitamos todo el brillo Voy a limpiar con mi esponjita y limpiador Voy a utilizar una base, quiero que se vea muy natural Así que voy a estar haciendo la combinación de dos tonos Aquí tomé un color nude y voy a tomar bien poquito producto en mi brocha Para colocarlo en toda mi uña Nada más voy a estar colocando una capita de este tono Vean, se alcanza a ver muy suavecito Que es lo que quiero lograr No quiero que se vea tan beige Puede que queremos dar la apariencia de que es el color de la uña natural Ya vamos a caminar por 30 segundos Y este va a ser el siguiente color que voy a estar utilizando Es un rosa bien suavecito Y a lo mejor no notas tanto la diferencia Pero hoy se alcanza a ver un contraste más rosadito Al que había aplicado en la base Si se ve una pizca diferente Vamos nuevamente a caminar por 30 segundos Y el siguiente paso que voy a estar realizando es el francés Esta es la forma en que yo lo realizo Ahí me ha servido bastante Porque a veces hay formas de hacerlo Que con trazos, que haces una línea vertical Otra horizontal Y luego los unes Pero realmente a mi se me ha facilitado más hacerlo de esta manera Voy a tomar el producto con la brocha Y voy a hacer una línea horizontal Ya con el grosor que voy a querer este francés Igual aquí no parece un francés como tal Pero ahorita vamos a completarlo Ya he hecho esta parte Voy a poner en un recipiente o en una base Mi gel en color blanco Y con la ayuda del liner Voy a comenzar a trazar la sonrisa para perfeccionar Ahí está de un lado y jalamos Tomo más producto y voy a unirle al otro extremo Ya en esta parte voy a corregir y rellenar Y pues no sé, tú déjame en los comentarios ¿Cuál es la forma más fácil en la que tú realizas el francés? ¿O de qué forma te acomodaste más hacerlo? Aquí tengan mucho cuidado de no manchar la piel de la clienta o tu piel Si te pasas va a ser importante rapidísimo limpiar Antes de llevar a la lámpara o velet Aquí vamos, nuevamente voy a hacer el trazo de un lado y del otro Esto es lo más importante Ya después de aquí comenzamos a rellenar ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos por terminar la última uña Llevamos la lámpara por un minuto porque blanco es más difícil como de curar Así que con un minuto será suficiente Y voy a aplicar el brillo final antes de comenzar con este francés en tercera dimensión Llevamos la cabina y este va a ser el gel que voy a estar utilizando Es un gel espeso ya que este tipo de producto nos va a ayudar bastante para hacer las líneas Voy a traer mi liner y voy a comenzar a tomar poquito producto Aquí te voy a estar mostrando como lo hago en la uña del dedo anular Pero básicamente lo voy a estar haciendo en todas Tomo el producto, recargo mi liner y jalo para que se forme como una gotita Por el largo que le di a mis uñas voy a estar sacando únicamente dos por lado Aquí va de nuevo, vamos con la otra uña Recargo el producto para que se vea más ancho Y después jalamos para que acabe la línea más finita Voy a acercar un poquito la toma y va de nuevo Tomo el producto, recargo hasta que casi quede por completo el producto ahí al inicio Y jalamos Y este diseño de verdad pareciera que es como complicado O que requiere mucho tiempo o pulso Pero realmente no, es simplemente recargar tu liner y jalar el producto Y ya quedaría este efecto Y ya saben que este tipo de diseños con la base del color que sea Están mucho de moda y yo lo he visto muchísimo Y pues me hicimos una, así que el resultado de este diseño en francés en 3D Deja en los comentarios que te pareció Y si tú te animarías a ponerte estas uñas que están en tendencia Y pues nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!